Bueno, en este vídeo, que es la continuación del anterior, donde mostramos todas las opciones básicas de la configuración de LittleSpeed Cache, vamos a ver las opciones avanzadas. Las opciones avanzadas que podemos activar, una vez que estamos en ajustes, aquí dentro de LittleSpeed Cache, en el panel de WordPress, nos vamos a mostrar opciones avanzadas y nos aparecen el resto de pestañas. La pestaña de opciones generales no cambia nada, la de Cache tampoco cambia nada, entonces no la voy a tocar, la de Purgar tampoco cambia nada y ahora Excluir, sigue siendo la misma, pero Optimizar cambia. Optimizar no estaba antes, no tiene nada que ver con Cache directamente, pero sí que tiene opciones interesantes. Además, la ventaja de LittleSpeed Cache, el plugin para WordPress, es que hace una comprobación bastante buena de si los archivos CSS y JS, después de combinar, minificar y demás, son interpretables o no, con lo cual esto es un punto a favor, aunque todo puede fallar. La primera opción de minificar CSS, pues es básicamente eso, minificar CSS, que resulta sacar espacios, saltos de línea, comentarios de los archivos CSS y combinar CSS, es unir varios archivos CSS en uno. Estas dos cosas pueden funcionar o no, depende del tema que usemos, cada vez son más avanzados y cada vez le cuesta más que un sistema automático haga esto, pero el del sistema LittleSpeed es bastante bueno. Yo, a no ser que quisiera hacer pruebas, jugármela y demás, los dejaría en off, apagados por ahora, porque es algo que debemos, digamos, saber lo que hacemos porque tenemos que jugar un poco con las exclusiones aquí abajo y demás. Bueno, lo dejamos en off. Esta opción sigue la dejaría activa, el push HTTP2 de CSS, esto es para aprovechar el push de HTTP2 que permite preenviar archivos CSS al navegador antes de que sean solicitados por el navegador. En este caso, en RadioData Networks tenemos LittleSpeed con HTTP2, incluso con HTTP3, con lo cual esto funciona perfectamente. Aquí la minificación de JS y CSS y combinar, o sea, minificar JS y combinar JS que es como la arriba de CSS lo mismo, sacar saltos de línea, espacios, comentarios, yo lo dejaría en off y combinar JS que es lo mismo, o sea, unir varios archivos JS en uno, yo lo dejaría también en off. Volvemos a lo mismo, si queréis hacer pruebas, jugar un poquito con esto, pues yo lo activaría, pero debemos ser consecuentes con los errores que nos puede dar y saber cómo solucionarlos añadiendo exclusiones. Volvemos a lo mismo, el LittleSpeed comprueba si es ese código interpretable, pero también puede fallar, ¿vale? Push, como el de antes, para enviar con el push del protocolo HTTP2, esto mejora bastante la velocidad en ciertos entornos, yo lo recomiendo dejar en ambos casos activado. El TTL, el caché de JS y CSS, lo podemos dejar por defecto, que esto es cuando se cachéan estos archivos. Minificar HTML yo lo dejaría en off, porque sacar saltos de línea, espacios y comentarios, normalmente esto no falla, yo lo activaría. Y ahora estos dos, minificar CSS integrado y JS integrado, yo lo dejaría en off. Esto lo que hace es añadir el código CSS y el Javascript al archivo HTML. Esto normalmente suele fallar, hay teorías que dicen que suele ser más rápido, que va mejor, pero esto suele fallar. LittleSpeed es de los plugins más avanzados en esto, pero aún así no hace milagros. Cargar CSS asíncronamente, podemos hacer pruebas, normalmente optimiza la entrega y mejora bastante la velocidad, pero si no nos da ningún problema lo dejarían on, en caso de que nos diera un problema lo dejarían off. Esto va un poco con lo de arriba, que lo que hace es generar la ruta de CSS crítico. Si activamos la de arriba yo dejaría la de abajo, o sea, si activamos esta, la carga asíncrona de CSS yo dejaría en on la de abajo. Evidentemente si la marcamos en off no va a funcionar, aquí te lo deja bien claro, entonces la dejaría en off. Esto lo dejamos así, también va un poco en lo de arriba para que no cause problemas. Estas son opciones avanzadas que solo deberíamos tocar en caso de saber de que va la cosa. Y saltamos directamente aquí a diferir carga de CSS, que esta es la carga asíncrona de Javascript. A mí me gusta mucho activarla. Si nos da algún problema deberíamos desactivarla. Lo bueno es que normalmente en casos normales la carga de CSS asíncrona solo falla por las dependencias del jQuery. Aquí nos deja la opción de desactivar, o sea, de excluir JQuery de la carga asíncrona, con lo cual no debería darnos problemas a no ser que usemos otro tipo de librerías. Hay que decir que en el 92% de las webs de internet se usa JQuery, con lo cual esto no debería ser un problema. Pero bueno, podría serlo. Yo lo dejaría así, en on y on, excepto si nos da un problema. Aquí lo que debemos hacer es en Prefect DNS, que esto es la precarga DNS, esto es para ahorrar peticiones DNS, debemos añadir dominios y subdominios desde donde carguen componentes de la web. Los podemos ver en Pindon Tools, estos solo son ejemplos. Por ejemplo, deberíamos añadirlos uno por uno, dominios y subdominios desde donde carguen cosas de la web. Y añadir al final estos dos slashes hacia este lado para que se carguen sin protocolo. Podemos usar Pindon Tools, Google Chrome, a mí me gusta más ver las peticiones en Pindon Tools. Y esta opción lo que hace es eliminar los comentarios cuando nosotros activamos la minificación de CSSJS. Lo normal es dejarlo en on, es lo normal, siempre y cuando tengamos activas las opciones de arriba. Claro, como he dicho antes, recomiendo no activarlas, pero bueno, que sepas que esa opción está ahí. Os damos cambios. Ahora tenemos la de ajustar. Podemos hacer una cosa bastante interesante y es que cuando se combina CSS en un único archivo, se envíe el CSS, digamos, primero, antes que nadie. Esto se hace desde aquí, marcando en on. Esto se hace para, digamos, prevenirnos contra posibles dependencias. Lo mismo con el Javascript y si tenemos que añadir alguna exclusión, podemos hacerlo en estos cuadros. Yo lo dejaría en on, siempre y cuando tengas las opciones anteriores marcadas de combinar Javascript y CSS. O sea, si no, no tiene ningún sentido. Entonces la dejaríamos en off. Entonces es una opción un poco avanzada, no le vamos a tocar, más que nada porque es un valor recomendado que predeterminado está bien. Bueno, eliminar los query strings, lo marcamos en on. Sirve para eliminar los query strings, que es lo que he comentado antes. Las variables que se añaden al final, las que son, que realmente no sirven para nada teóricamente, pero que dificultan el caché. Cargar Google Fonts así que normalmente, marcamos en on, para que agilice un poquito la carga de Google Fonts. Esto puede fallar en algunos temas, depende de cómo haga la carga el propio tema de Google Fonts. Yo la dejaría marcada, a no ser que nos desaparezcan todas las fuentes o algo así. Eliminar Google Fonts, lo marcamos en off, a no ser que quieras volarles, que en otro caso puedes directamente no usarlas. Dejamos estos dos cuadros ya que son algo más avanzados, eliminamos los emojis de WordPress, lo marcamos siempre, nadie los usa, para que usarlos. Y esto lo dejamos así, guardamos cambios. Ahora nos vamos a medios. Esta primera opción, retrasar la carga de imágenes, es lazy load, típico lazy load de siempre. A mí no me gusta, normalmente lo que hace es que las imágenes se van cargando según vamos bajando por la web, pero a mí no me gusta. Entonces yo siempre lo dejo en off. Es una librería JavaScript, realmente, y lo que hace es cargarse en el navegador del visitante, con lo cual dependemos mucho de la potencia del ordenador o dispositivo desde donde entre el visitante. Después, aquí son algunas opciones avanzadas que no voy a entrar en ellas, sobre eso, carga de imágenes. Aquí, retrasar la carga de in frames, también lo marco, es para hacer lazy load de in frames. Yo esto, pues no lo suelo marcar, básicamente, porque hasta aquí puede dar problemas de carga diferida, problemas de JavaScript y demás. Y esta parte final de optimización de imágenes no la voy a tocar, ya que nosotros no usamos la funcionalidad de optimización de imágenes de Little Speed. La razón es que es un sistema del que hay muy poca documentación, lleva años sin cambiar su desarrollo, no entendemos muy bien su dinámica, queremos comprenderla en el futuro, pero tampoco es que haya mucha documentación. Supongo que es un sistema que estará en pleno desarrollo aún, que querrán hacer de pago en el futuro, esa era la idea inicial, pero que por el momento no está totalmente funcional, es muy lento, existen funcionalidades mucho mejores, como por ejemplo las de Magify, Cracking.io, en formato plugin para WordPress, que nos dará mejor resultado y con menos problemas. La sección de CDN, la voy a pasar muy por encima, es muy, muy, muy personalizable, podemos jugar aquí con distintos tipos de archivos, jugar con rutas, añadir rutas, exclusiones, jugar con diferentes opciones, incluso con Cloudflare, cargar JQuery desde otro sitio, podemos jugar con todo esto, es muy, muy personalizable, y lo que nos va a hacer es, nos permite configurar un CDN como CDN77, KCDN, Amazon CloudFront, cualquier CDN de ese tipo que se configura por hostnames, sin embargo, si queremos configurar Cloudflare, aquí tenemos abajo lo que es la configuración de eso, de Cloudflare, que nos permite, nos añade ciertas opciones, las típicas de estos plugins, como por ejemplo ACWP Rocket, que nos permite vaciar el caché, activar el modo desarrollador, activar algunos ajustes predeterminados que según el plugin son los mejores para rendimiento, etc, etc, etc. El modo ESI, la funcionalidad ESI, yo estoy enamorado de ella, es una funcionalidad de este plugin, que nos permite, digamos, cargar fragmentos, o sea, que son totalmente dinámicos en una página cacheada, con esto conseguimos, por ejemplo, cachear una página entera de WooCommerce, el carrito de WooCommerce, podemos cachear la página, pero no cachear lo que es el contenido del carrito, con lo cual podemos jugar con esto para darle dinamismo a ciertas partes de la web, pero consiguiendo que funcione todo como debería, sin mostrar datos privados a un usuario que no debe, ni nada parecido, entonces, jugamos con eso. El funcionamiento es con Shortcodes, podemos modificar los Shortcodes, aquí lo indica, también lo he puesto en el post, donde está este vídeo, así que no tiene mucha tal, también nos da para desarrolladores, que bueno, no ha cargado, la ayuda está en lo que es la wiki de Little Speed, así que podemos encontrar ayuda sin ningún problema. Esta opción simplemente es eso, activarla y jugar con los Shortcodes, incluso aquí podemos cachear los, yo a mí me gusta tenerlo activado, cachear la barra de administrador y el formulario de comentarios, aquí se juega con variación, con prioridades, yo lo dejaría así. En avanzado podemos encontrar varias cosas, lo primero es el cache de objetos, que no lo voy a tocar, más que nada porque no lo usamos, en Radial Networks el cache de objetos no está activo, al menos por el momento. Podemos activar o desactivar el cache de navegador, yo lo voy a activar aquí. Podemos jugar con ciertos aspectos avanzados, como este que es el archivo Advanced PHP, que bueno, es un archivo que gestiona Wordpress y que bueno, la mayoría de los plugins lo usan. Después tenemos aquí para jugar con cookies, para jugar con lo que vienen siendo hooks, en el blog de Radial Networks explicamos lo que es un hook. Mejorar la compatibilidad con HTTP, HTTPS, si hay contenido mixto, no debería haber contenido mixto, lo dejamos en off y el click instantáneo, que es una funcionalidad que va a precargar, si el usuario pasa el ratón por ejemplo por aquí encima, según pasamos el ratón va precargando caché, con lo cual va metiendo en caché esas páginas para que se cargue mucho más rápido cuando el usuario haga click, pero esto puede causar problemas de rendimiento si nuestro hosting es lento. En Radial Networks no suele, o sea, no va a haber problemas por esto, porque incluso en los hosting inicio esta opción no da problemas. Por último, me voy a saltar esto porque es de desarrolladores, me voy a crawler y simplemente mencionar que está aquí, lo que hace el crawler es recorrerse toda la web para que vaya metiendo en caché las diferentes páginas que tiene el sitio web o el blog y lo hace un crawler, una araña. Aquí podemos especificar valores de rendimiento, valores de funcionamiento y demás, incluso para que siga un sidemap, que es lo normal. Podemos hacer el sidemap personalizado, que normalmente se hace cogiendo el de Yoast, lo voy a hacer yo aquí para que lo veáis. Cogiendo el sidemap de Yoast podemos añadirlo aquí, pero yo, excepto esto, no tocaría nada más. Estos son opciones buenas, son conservadoras, a la vez no le dan mucha caña al server, entonces son más o menos ideales para estos casos. Y en principio ya está, el plugin de caché es este, se integra perfectamente con LittleSpeed, con el servidor en sí, y yo prefiero usar LittleSpeed caché, o sea, el plugin de caché de LittleSpeed, frente a otros plugins de caché, precisamente porque se comunica con el servidor y aunque hace un uso bastante avanzado, según vemos aquí, del HTACES, sí que es verdad que funciona bastante bien a la hora de comunicarse con el caché.